Es candela y yo tengo la abuela Llamo a nave 11Z que mando la suegra Me daña con todas las palitas Esa me la modela Mami, te eres enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la rega del party Métese a tunga, tienes el party Tírate un paso, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la Rumbi Romance Y son valerías y otra vez pa' quedarse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' nante pa' atrás Calma, yo quiero ver como ella nos menea Métese a tunga, de una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you a tunga, yo quiero ver como ella nos menea Métese a tunga, tiene adrenalina en medio de la pista Para que ame lo que sea I like you a tunga, yo quiero ver como ella nos menea I'm with a nice young lady Intelligente, yeah, she's a ballin' iris Everywhere me put me, never left for a tallie It's a daughter me spoke me at the Ram Dance Man Ram it in a dance, I lay na' in a little shana You know I know, say, down to me stomp me I'm with a boom shot, I never leave it down flat And I got all back So, you say, down to me ye can ever reach in a head So, fama, yo quiero ver como ella nos menea Métese a tunga, yo quiero ver como ella nos menea Métese a tunga, de una de cita cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you a tunga, yo quiero ver como ella nos menea Fama, you know say, down to me stomp me And you know, I love you, I love you I love you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video